Uno de los temas que más hemos esperado en estas últimas semanas es la plática pendiente de Checo Pérez con los directivos de Red Bull. Así es, recordemos que Helmut Marko ya fue cuestionado sobre esta situación y no ha querido decir nada al respecto, solo que esperarían hasta las vacaciones de verano europeas para tomar la decisión. Y pues aquí estamos, a punto de concluir la primera semana de vacaciones y restan aún dos, sin noticias oficiales, por parte de Red Bull. Pero el equipo completo se ha puesto a investigar sobre noticias y declaraciones que nos dejan ver que la renovación del piloto mexicano es más que segura, ya que la escudería austriaca tiene mucho interés en firmar un nuevo contrato con el Tapatío. Antes de continuar con el video, te quiero invitar rápidamente a ser parte de este canal. Es muy fácil, solamente tienes que suscribirte y activar la campanita, al igual que dejando tu like y compartiendo este video en todas tus redes sociales para llegar a más aficionados de la Fórmula 1. Vamos a hacer el recuento de las cosas e irnos por partes. Los medios están intrigados por saber quién ocupará el asiento de Red Bull la próxima temporada, y no solo ellos, también todos los aficionados de la Fórmula 1 lo estamos. Por esta razón, se les ha cuestionado en múltiples ocasiones a las partes interesadas, como lo son los directivos de Red Bull como a Sergio Pérez, si se celebrará dicha renovación. Hasta el momento, ambas partes comentaron que era un tema que no iban a considerar durante la primera mitad del campeonato, ya que tenían muchas cosas más importantes en las cuales debería de estar su atención en especial. En el caso de Helmut Marko, estar moviendo los hilos para proteger su posición dentro del campeonato, y por parte de Checo, enfocarse en terminar su adaptación al equipo y mejorar su conducción del coche. De principio, para quitarse esa pregunta de encima, por parte de los periodistas, dieron fecha exacta. Afirmaron que iban a dar noticias después del Gran Premio en Hungría. Lamentablemente, todos sabemos lo que sucedió en esa carrera, en la que Christian Horner afirmó que esperaban una gran actuación por parte de sus pilotos. Ahora sabemos la situación en la cual se encuentra Red Bull, que claramente están al límite y con muchos problemas, el de los motores principalmente. Todos sabemos que la temporada 2022 va a ser un reto para todas las escuderías, y la adaptación a las nuevas especificaciones del monoplaza será una dificultad pareja para todos. En esta ocasión, el equipo completo investigó arduamente algunas afirmaciones, en las que daban fecha exacta para la renovación, y fue el mismo Helmut Marko quien dijo que se hará pública la renovación de Checo Pérez en el circuito de Spa, o sea, en la primera carrera de la segunda mitad del campeonato, en el Gran Premio de Bélgica. Dijeron estar muy contentos con el trabajo y desempeño de Pérez, aparte de que lo consideran como un piloto clave e importante para la siguiente temporada en la que todo será distinto. Esto lo logramos corroborar con una entrevista virtual que se dio El Mexicano, en la que dijo que la renovación es un tema que se acerca, y que en las pláticas internas le dijeron que es un tema más que seguro, ya que están felices con su rendimiento y participación, aparte de que esperan mucho más de él en esta segunda mitad y en la siguiente temporada. Por otro lado, hemos visto que también Max Verstappen se encuentra muy contento de tener a Checo como compañero, hasta nos hemos enterado que él pidió de manera específica a Helmut Markov que lo conservaran para la siguiente temporada. Entonces, estas aclaraciones me dan a entender que la renovación ya es segura y también ya lo tienen hablado, y solamente están calentando la nota para crear esta incertidumbre en las redes y en los periodistas. Esperemos que sea verdad y que Checo tenga la oportunidad de sacar el máximo provecho a la siguiente generación de coches RB. Creo que Checo viene haciendo las cosas bastante bien y en esta segunda mitad del campeonato, veremos una versión del tapatío totalmente renovada. Por favor, déjame en los comentarios tú qué piensas al respecto. Por parte de tu equipo, te agradezco y te recuerdo que nos vemos en la bandera de cuadros. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.